y quiero hablarte en el día de hoy de el corazón de Jesús el título del mensaje en el día de hoy es el corazón de Jesús estudiar la palabra nos lleva a una verdad única y contundente Dios no da rodeos con la palabra acerca de lo que quiere lograr en tu vida Dios quiere una transformación donde el epicentro de esa transformación es tu corazón por eso cuando decimos que aceptamos al Señor en nuestra vida en nuestro corazón literalmente estamos hablando de que Él viene a vivir a nuestro corazón para transformar nuestras vidas es el corazón el epicentro donde ocurre la transformación el cambio todas las cosas buenas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas quiero llevarte a las respuestas a tres verdades fundamentales en el día de hoy hay tres verdades fundamentales como preguntas que quiero llevarte en el día de hoy la primera es posible tener un corazón como conforme al de Jesús la segunda cómo es el corazón de Jesús y la tercera cómo alcanzar un corazón como el de Jesús vamos a la primera verdad fundamental es posible tener un corazón conforme al de Jesús si es posible la Biblia dice que Él declara si ustedes creen en las obras que yo hago ustedes las harán también y aún mayores esa es la expectativa que Jesús tiene con nosotros quiere decir que si podemos tener un corazón conforme al corazón del Señor es posible tener un corazón conforme al corazón del Señor por supuesto que sí y cuando pensamos en esto tengo que irme lo que está registrado en la palabra cuando Dios establece en David un hombre con el corazón conforme a Él cuando pensamos en David pensamos en que vencí a Goliat pensamos en tantas batallas y victorias que David logró con el ejército de Israel tantas cosas buenas los salmos hemos recibido la herencia de la inspiración de David pero ojo con esto que te voy a decir antes de que David fuera el David el grande antes de que nada se dijera de David Dios había colocado sus ojos en su corazón cuando la Biblia no tiene ningún registro de él aparece la decisión del Señor de utilizar, de llamar a David a ser el nuevo Rey de Israel basado no en su capacidad, no en su habilidad, no en su fuerza, no en su sabiduría sino en el corazón dispuesto que David tenía en Hechos capítulo 13 versículo 22 hay un pensamiento de Dios antes de que David fuera conocido y dice Hechos 13 22 he encontrado en David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón Él realizará todo lo que yo quiero Él realizará todo lo que yo quiero fíjate que interesante David no era famoso nadie sabía nada de David pero ya Dios lo estaba observando mira quizás hay muchas cosas que tú aún no has logrado pero hoy te digo aquí en este lugar Dios te está observando y Dios no te está observando para condenarte ni para juzgarte tú no tienes que tener temor de que Dios te observe Dios te observa para bendecirte Dios te observa para declarar su palabra sobre tu vida Dios te observa para levantarte Dios te observa para levantarte para producir en ti la fuerza y el ánimo de que todas sus promesas se cumplen en tu vida una de las cosas maravillosas del Señor es que Dios no se deja llevar por las apariencias repita conmigo Dios no se deja llevar por las apariencias mira Dios podía ver en David lo que otros no podían ver cuando leo en la palabra y dice que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor me fui al diccionario buscando la palabra conforme el significado de conforme es que corresponde se ajusta o está de acuerdo con algo mira David reflejó en sus actitudes su corazón a tal punto de que Dios lo escogió para ser el nuevo rey de Israel dice la palabra el Señor le habló a Samuel y le dijo quiero que vayas a la casa de Isaí porque uno de sus hijos va a ser el próximo rey de Israel y Samuel muy obediente va a la casa de Isaí Isaí tiene ahí a siete de sus hijos y se los presenta cuando Samuel llega se deja impresionar por Eliab Eliab era el más fuerte con mayor experiencia tremendo guerrero y cuando Samuel lo ve definitivamente este es el que yo vengo ungido pero cuando Samuel se lanza a declarar que él era el ungido del Señor el Señor le dice un momentico espérate para donde vas que es lo que vas a hacer porque yo no juzgo por las apariencias yo miro el corazón quiero que leamos en primera de Samuel capítulo 16 versículo 6 dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó seguramente este es el ungido del Señor pero el Señor le dijo a Samuel no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el Señor mira el corazón cuando dicen amén por eso dice entonces Isaí le dijo a su hijo a Binedad que caminara delante de Samuel pero Samuel dijo este no es el que el Señor ha elegido después Isaí llamó a Simea pero Samuel dijo tampoco es este a quien el Señor ha elegido de la misma manera Isaí le presentó a sus siete hijos a Samuel pero Samuel le dijo el Señor no ha elegido a ninguno de ellos quizás Samuel pensó que se había quedado bocado de casa pero dice después Samuel preguntó son estos todos los hijos que tienes dice Isaí queda todavía el más joven contestó Isaí pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras manda a llamarlo de inmediato dijo Samuel no nos sentaremos a comer hasta que él llegue entonces Isaí mandó a buscarlo el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos y el Señor le dijo este es un geló al estar David de pie entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día cuando le da un fuerte aplauso al Señor por esto es maravilloso mira que increíble que Isaí había desestimado a su hijo menor él no lo había tenido en cuenta dentro de ese movimiento tan trascendente cuando Samuel lo había llamado a decirle uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel y estaba por fuera él no estaba en el momento indicado ni a la hora indicada pero sabes a pesar de no estar allí Dios lo trajo del lugar donde él estaba esforzándose trabajando y siendo responsable y lo colocó en el lugar a donde Dios lo había llamado no te preocupes cuando no estés en el lugar indicado a la hora indicada porque Dios te traerá donde estás y te colocará en el lugar indicado para darte lo que él te ha prometido amén mira Dios llamó a David por su corazón él no miró sus capacidades porque sus hermanos tenían mayores capacidades que él ni siquiera su padre quizás le daba crédito a lo que estaba creyendo y Isaí podía pensar de que Samuel se estaba equivocando pero Dios no se equivoca cuando él escoge a alguien él lo escoge tiene razones y tiene el respaldo para hacer todo lo que él se dispone con esa persona amén la Biblia dice el hombre juzga por la apariencia pero que bueno que Dios no se deja llevar por las apariencias mira Samuel casi se equivoca cuando Dios dijo este es pero la Biblia dice que la victoria que la batalla no la logra ni el que más corre o el que más lucha o el que quiere sino de quien Dios tiene misericordia de quien Dios decide tener misericordia Romanos 5 16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de que Dios que tiene misericordia amén mira Dios te llamará a hacer cosas para las cuales no estás preparado pero confía porque aquel que te llama va a capacitarte va a entrenarte y va a respaldarte amén Dios te llamará a cosas que te darán a un susto dirá Señor yo no puedo hacerlo pero cuando Dios te está llamando Él sabe que tú no puedes hacerlo Él no está contando con tu capacidad no está contando con tu fuerza no está contando con tu sabiduría o con tu experiencia está contando con lo que Él va a hacer a través de ti amén amén mira cuando Dios llama no le importa la condición le importa la disposición mira Dios usa más a la gente dispuesta que a la gente preparada estamos convencidos de eso aún la Biblia dice que al momento en el cual Dios va a usar a alguien sabes avergonzando a los sabios a los grandes y a los fuertes Dios utiliza el sencillo para mostrar su gloria y su poder en medio de lo que Él se dispone a hacer amén por eso muchas veces cuando vemos a alguien haciendo ciertas cosas a nuestro parecer puede que no sea aprobado pero si es aprobado por Dios será suficiente Dios te ha aprobado a través de Jesús y a través de Jesús que Dios te ha aprobado será suficiente para que triunfes para que avances y para que te desarrolles creyendo lo que Dios te ha prometido ahora que vio Dios en David que vio Dios cuando nadie veía nada ni siquiera su padre que vio Dios en David después de esto dice la palabra que Saúl atormentaba un espíritu Saúl estaba inquieto y le llamaron a alguien que pudiera tranquilizarlo que tocara el arpa y de David se decía en primera de Samuel capítulo 16 versículo 18 unas características bien lindas fueron de las cosas que la gente empezó a ver en David después de ser ungido como rey dice la palabra entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y lo más importante y Jehová está con él mira cuando cuando el Señor te llama Él va a estar contigo cuando Dios te llama Él tienes la garantía de Él que Él estará contigo mira Dios Dios ha colocado en ti cosas únicas mira Dios repartió Dios repartió a cada uno de nosotros dones talentos habilidades características únicas y quizás en un momento de un mal día tú puedes decir yo todo lo hago mal a mí nada me sale bien yo no soy bueno para esto no soy bueno para lo otro pues déjame decirte algo ese pensamiento va completamente en contra de lo que dice de la palabra del Señor porque la palabra cuando nos observa el Señor cuando nos llama cuando nos ve nos dice tú eres pueblo escogido por Dios nación santa o sea Dios nos habla y nos se proyecta en nosotros con mucha expectativa de cosas buenas y grandes que Él tiene para nuestras vidas tú eres bueno en muchas cosas tienes que descubrir el don que Dios te ha entregado y desarrollar la habilidad cada día con esfuerzo y con sacrificio hay una diferencia entre el don y la habilidad el don es con algo con lo que naces el don es algo con lo que naces la habilidad es lo que desarrollas a través del esfuerzo y el sacrificio descubre el don que Dios te ha dado descubre el propósito que Dios tiene para tu vida y desarrolla la habilidad con esfuerzo y con dedicación mira hay un don que Dios nos ha dado a todos el don de amar y el don de hacerlo bueno pero sabes que tenemos que hacer desarrollarlo mira la gente cristiana la gente de fe no somos buenos para hacerlo malo tenemos habilidad para hacerlo bueno no tenemos habilidad para hacerlo bueno por eso muchas veces cuando hacemos algo no nos sale bien Dios no te ha dado a ti habilidad para hacerlo malo te da habilidad para hacerlo bueno para amar para portarte bien para actuar correctamente y para actuar bien con las personas que están a tu alrededor en salmo capítulo 139 el salmista ya un poquito más experimentado y un poquito más versado dice oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escuchado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos dice David pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda fíjate que increíble esto como el salvista David expresa la realidad de lo que ni siquiera ha llegado pensamiento como dice la palabra cuando ya el Señor lo sabe y nos conoce es posible tener un corazón conforme al corazón de Jesús si es posible tienes que creerlo tomarlo recibirlo y apropiarte de él segundo como es el corazón de Jesús cuando pensamos en Jesús vemos en él el reflejo de la expresión de amor más grande la cruz del calvario entregó su vida por nosotros dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna no se puede entregar algo valioso a alguien que no se ama tú sabes por qué Jesús fue entregado por ti porque Dios te ama con amor eterno amén Él te ama con amor eterno Jesús sabes Jesús es amor en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 dice la palabra queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor cuando pensamos en el amor podemos leer la palabra en 1 de Corintios 13 hay una hay una descriptiva de lo que es el amor pero si reemplazamos la palabra amor amor por Jesús como se podría leer 1 de Corintios 13 4 sería Jesús es sufrido Jesús es benigno Jesús dice no tiene envidia Jesús no es jactancioso Jesús no se embanece Jesús no hace nada indebido Jesús no busca lo suyo Jesús no se irrita Jesús no guarda rencor Jesús no se goza de la injusticia Jesús se goza de la verdad Jesús todo lo sufre Jesús todo lo cree Jesús todo lo espera Jesús todo lo soporta Jesús nunca deja de ser ese es Jesús y ese es el corazón de Jesús amén ahora el verdadero ejercicio no es solamente saber el corazón de Jesús el verdadero ejercicio es colocar tu nombre allí entonces si tú colocas tu nombre allí entonces en mi caso para el ejemplo Rafael es sufrido Rafael es benigno Rafael no tiene envidia Rafael dice no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido Rafael no busca lo suyo Rafael no se irrita Rafael no guarda rencor no se goza de la injusticia dice Rafael se goza de la verdad Rafael todo lo sufre Rafael todo lo cree Rafael todo lo espera Rafael todo lo soporta dice Rafael nunca deja de ser el verdadero ejercicio es que tu nombre vaya allí es que puedas llevarlo a una realidad constante ojo no va a ser de un día para otro no va a ser mágico no va a ser instantáneo pero tienes que ir avanzando tienes que irlo conquistando logrando desarrollando en tu vida mira en esto podemos ver como el corazón de Jesús sabes es y podemos imitar el corazón del Señor pídele a Dios que trate con tu corazón pídele a Dios que te hable que te muestre cuando enfrentas una situación y no sabes que hacer en ella pregúntate que haría Jesús en mi lugar inmediatamente cuando llegue esa pregunta a tu mente sabes que va a ocurrir vas a estar listo para hacer lo correcto vas a estar listo para una milla extra vas a estar listo para sacrificarte vas a estar listo para amar a otras personas vas a estar listo a hacer lo que corresponde a hacer en el momento indicado porque eso precisamente es lo que Jesús haría por ti ven ahora porque es importante saber cómo está tu corazón porque de la de cómo está tu corazón depende tus pensamientos depende tus actitudes y por ende dependen tus acciones no vivimos simplemente basado en el momento o las circunstancias nuestras acciones tienen que estar gobernadas por el Señor y gobernadas por un corazón que está sujeto a Dios amén ahora tercero cómo alcanzar el corazón de Jesús ya vimos que si es posible ya vimos cómo es el corazón de Jesús y ahora cómo alcanzar el corazón de Jesús lo primero que tenemos que saber para alcanzar el corazón de Jesús es que tenemos que amar a los demás amando a los demás amar a los demás no es si te cae bien o no te cae bien si son como tú quieres que ellos sean porque déjame decirte algo la gente no es como uno quiere la gente es como es y como es hay que amarla vas conmigo la gente no es como uno quiere o como uno le parece la gente es como es y como es hay que amarlas esa es la realidad amar a la gente ama a la gente con tu corazón no la ames con tu mente con tu mente va a ser muy difícil amar a la gente porque pensarás mucho vas a analizar mucho vas a ver los defectos pero con el corazón la vida dice que el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta con tu corazón podrás ver lo mejor de la gente siempre tu mente te llevará te llevará a ver los defectos las dificultades los errores pero tu corazón te llevará a pesar de eso a amarlo y quiero que sepas algo en tu corazón hay unos que los amas a pesar de sus errores o sea que de que te funciona te funciona pero hay otros que los tienes viviendo en la mente pasa la gente que tienes viviendo en la mente o sea los que te caen un poquito mal pásalos a vivir en tu corazón amén eso te ayudará muchísimo mira vivirán en tu corazón sin pagar arriendo fíjate pero ahí vivirán mejor y tendrás mejores relaciones con ellos en primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice algo tan pero tan hermoso dice nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros ojo Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros la máxima expresión de Dios estará en ti si amas a los demás esa es la máxima expresión de Dios en ti la Biblia no se equivoca cuando dice que si podemos hablar lenguas angélicas que si podemos hacer grandes sacrificios y grandes obras y no tenemos amor de nada sirve como alcanzar un corazón como el de Jesús es importante que sepas que es amando a Dios hay que amar a Dios amar a Dios no es simplemente decirle Dios te amo cuando Jesús a punto de ser apresado para ser llevado a un castigo impresionante y luego a una crucifixión en oración le dijo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya mira quiero que sepas algo hay cosas que la única manera que hagas por Dios será amándolo la única manera de cosas que hagas por Dios será amándolo la gente no lo entenderá quizás tú mismo no lo entenderás pero cuando tú amas a Dios estarás dispuesto a hacer cosas por Dios que ni siquiera tú mismo pudiste imaginarte porque estarás colocando su voluntad sobre tu voluntad y lo vas a obedecer y Dios te va a recompensar porque dice la palabra que después que Jesús murió en la cruz del Calvario dice que le fue dado a Jesús un nombre que era sobre todo nombre para que toda boca confiese toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor amén ahí está la recompensa Marcos 12 30 dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con toda tu fuerza este es el principal mandamiento cómo podemos alcanzar el corazón de Jesús guardando tu corazón en Proverbios 4 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de Él mana la vida mira en la vida tendrás situaciones circunstancias problemas decepciones tendrás circunstancias en las cuales gente que amas ¿sabes qué? te hará daño gente que amas te fallarán y te decepcionarán pero guarda tu corazón si tú guardas tu corazón tú conservas el problema de esa persona fuera de tu interior y no te afectará y sabes que ocurrirá que entonces esperas esa situación como algo que puedes ayudar a restaurar y no como algo personal amén guarda tu corazón si tú guardas tu corazón de ti siempre estará saliendo lo mejor si reservas en tu corazón y dejas que tu corazón se llene de amargura se llene de resentimiento se llene de dolor eso será lo que va a salir también de ti constantemente Dios desea que guardes tu corazón la Biblia nos dice en el mundo tendré esa aflicción pero confiad porque yo he vencido al mundo guarda tu corazón preserva tu corazón de las situaciones y de las circunstancias que suceden a tu alrededor y último para lograr alcanzar el corazón del Señor mantén tu corazón alegre en Proverbios 15 13 dice el corazón alegre hermosea el rostro mira muchas veces invertimos mucho tiempo en el peinado en el maquillaje en la ropa invertimos tiempo y dinero en ropa pero la realidad de lo que más te hace bello o bella o hermoso o hermosa está basado en tu sonrisa un rostro un rostro alegre hace que siempre te vea bien mira alguien con una sonrisa siempre se ve lindo independientemente que ropa tenga o como esté peinado o como esté maquillado siempre se verá bien amén mira hay gente a veces practicando esto cuando veo a alguien y lo observo cuando sonríe oh eres tú es que no te reconocía siempre está sonriendo pero ahora que sonreíste ya me di cuenta que eras tú porque tú eres una persona completamente diferente cuando no sonríes cuando no sonríes eres otro completamente otro pero cuando sonríes y muestras lo que el Señor ha hecho en tu interior a pesar de los problemas a pesar de las dificultades porque es que la sonrisa no está dependiendo de que te ganaste la lotería o dependiendo que te fue bien en el trabajo o dependiendo que todo te está saliendo bien porque no hay nadie que no tenga problemas ni luchas ni dificultades no hay nadie quiero que sepas no hay nadie no hay nadie pero a pesar de esas situaciones tú puedes lograr mantener un corazón alegre tu rostro tu vida tu entorno se conservarán día tras día Señor de la mejor manera para proyectar lo que Dios ha hecho en ti ahora ¿te gustaría saber cómo alegrar el corazón de Dios? ¿amén? ¿te gustaría saber? ¿tenemos la capacidad de alegrar el corazón de Dios? ¿sabías eso? tenemos la capacidad de lograr que Dios se ponga feliz con lo que hacemos ¿sabes? Jesús nos dice cómo hacerlo en Mateo capítulo 25 versículo 34 Jesús hace una alusión acerca de la vida eterna y de la recompensa y dice vengan ustedes que son benditos de mi Padre hereden hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron entonces estas personas justas responderán Señor ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? o con sed y te dimos algo de beber o te dimos como extranjero y te brindamos hospitalidad o te dimos desnudo y te dimos ropa o te dimos enfermo o en prisión y te visitamos y el Rey dirá les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos me lo hicieron a mí eso dice Jesús me lo hicieron a mí te lo hicieron a mí te dice Jesús cada cosa que haces no pasa desapercibida cada cosa que haces no pasa desapercibida se lo estás haciendo al Señor por eso es importante que entendamos que tenemos una gran capacidad de hacer el bien de actuar correctamente de generar alegría sonrisas de ser respuesta mira si le entregas al Señor tu corazón cada día Él hará por ti algo grande me he dado cuenta que no se necesita mucho para hacer lo que Jesús hizo tú puedes decir no tengo dinero no tengo tiempo quiero que sepas algo dispón tu corazón y yo te aseguro que Dios hará grandes cosas contigo colócate en pie oh gracias Señor quiero que ahí donde estás levanta tus manos hacia el cielo que puedas adorar al Señor en este día disponer tu vida disponer tu corazón y decirle Señor aquí estoy Señor soy tu hijo te entrego mi corazón haz tu obra en mi vida Señor oh si Dios vamos cánteselo por la eternidad ¿cuántos pueden decirle? lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor que me rescato que me limpio que me da vida eterna tu sangre tu sangre abre el camino abro el camino nunca se cerrará tengo libertad amor amor que me resato que me limpio que me da vida eterna tu sangre abre el camino nunca se cerrará tengo libertad vamos a ir donde estás con tus brazos extendidos hacia el cielo oh Dios es nuestro anhelo alcanzar cada día tu corazón Señor hoy entendemos que es posible quizás en algún momento de nuestras vidas podemos pensar no lo voy a lograr no lo voy a poder hacer es demasiado para mí pero hoy hemos entendido a través de la revelación de tu palabra que lo que tú nos dices es cierto y que es posible tener un corazón conforme a tu corazón hoy hemos descrito hemos profundizado en entender cómo es tu corazón Señor y hoy sabemos que tu corazón Dios tiene las características perfectas del Padre Celestial que ha sido manifestado en el amor que un día nos entregó a ti como Salvador nuestro Señor entregaste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario para conquistar nuestro corazón para que podamos cada día poder lograr avanzar en medio de las circunstancias de las situaciones de las luchas de crecer de avanzar de esperar de saber que hay mucho que podemos hacer que estando aquí en la tierra 33 años Señor hiciste grandes cosas y maravillosas cosas pero ahora pidiste sabitar en nuestro interior el Espíritu Santo fue depositado en tu interior para que tuvieras esa misma actitud de Jesús esa disposición esa fuerza para que vivieras la realidad de lo que significa el cada día lograr hacer la voluntad perfecta del Padre hoy te entregamos nuestro corazón hoy alcanzamos Señor el desafío hoy asumimos el ejercicio y el compromiso que se necesita para que estos próximos siete días Señor nosotros podamos hacer una gran diferencia que en nuestra familia se den cuenta que algo está pasando en nosotros no que algo está pasando en la iglesia sino que algo está pasando en nosotros en nuestro corazón en nuestra alma que algo está sucediendo que nuestros amigos puedan identificar que algo nuevo fresco eso renovado de parte del Espíritu Santo en nuestra vida que nos lleva a ir más allá que nos lleva a sonreír a pesar de las dificultades que nos lleva a creer a pesar de las apariencias gracias Dios porque cuando te pregunto Señor ¿por qué me escogiste a mí para hacer lo que hago? siempre tengo la misma respuesta que aún no logro entender por tu corazón Dios te ha escogido por tu corazón te ha llamado a hacer cosas grandes y poderosas Él no se ha equivocado las circunstancias podrían decirte que está equivocado pero hoy Dios te dice no me he equivocado contigo sé claramente quién eres y lo que eres capaz de hacer y a lo que te voy a llamar a hacer y te llamaré a cosas grandes y poderosas serás testimonio de mi gloria y de mi poder te dice hoy el Señor en esta semana abriré puertas para ti en estos últimos días del año voy a servirte el mejor vino vas a beber el mejor vino te voy a servir el mejor vino para ti lo que no había ocurrido en todo el año en estos pocos días lo vas a recibir feliz el Señor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor que tengan una excelente semana